Ya no ha pasado, se siente que hace cajones cuando está con la remita. Sí, se lo va, ¿no? No es la que se te calla, no te cuida. ¿Qué es lo que te ayuda? Sí, te protege un montón, pero es que no te protege. Ah, sí. Y si es que con esa bota de cajillo va a que ayuda más a la vida. Sí.